Aunque ande en valles, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarás Porque has puesto a llevar, ¿qué me esperas tú? Tengo muchos queque como Rasta Y ando en la calle conmigo, yo soy un ser Sé que yo soy un Superman, pero sin capa Yo no tengo mapa, pero yo soy su pirata Se me ve, yo lo sé Veinte y dieciocho horas es Que lo ve, tú lo ve Todo lo que tengo lo compré Yo soy un Dios 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 Vivo un Hater y mi boca se sonríe Yo soy un Diorito, me estoy echando guillén Yo soy un Dios Yo soy un Dios Lo malo a mí no me persigue Que descansen pa' la voz Que descansen Frankie Rudy Que descansen Bebe Trauma Que descansen pa' este beat Cobra el platé en lo free Free, my nigga En mi mundo nada es free Si Johnny Depp and Blow Yo tengo un millón de flow Si tú pa' que en the road El dinero ya no hay gold Y yo más mira mi flow Cuello frío, escamón Me quiere de Nueva York Mucho gusto donde lo Yo sé como los pires Le canto a tu puta como si yo fuese J.Killer Ella es mi diosa como si ella es J.Lo Y yo su Dios como Ale Rodríguez Yo soy un Dios Yo soy un Diorito, 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 yo soy un D Y vivo en el futuro como Jason Me protege, Dios también, mis boki split en hueso Me quedé anoche con tu mujer en el hueso Y estaba en las pilas cuando mandaste el hueso Se me ve, yo lo sé, 20 y 18 horas, eh ¿Qué lo que? Tú lo ves, todo lo que tengo lo compré Yo soy un dios, yo soy un dios, yo soy un dios, yo soy un dios, yo soy un dios Y mi boca se sonríe, yo soy un dios y no me estoy echando guía Yo soy un dios, lo malo a mí no me persigue Yo soy un dios, yo soy un dios, yo soy un dios, yo soy un dios